Les voy a contar la historia de un amigo Un amigo muy amplio, de la barriga y de mucho talento Siempre se le veía en su caballo Ah, no, ¿verdad? Agarra aire, agarra respiro tantito y dice Y es un ranchero, bien montado, bien plantado en su caballo Es muy galán Tiene corrales con borregos, extranjero y ganadero Y de mujeres, un centenar No se veía mi compadre, una cada tres días Es muy valiente y de buen diente, amigo del presidente Y treinta y seis de pantalón, pues eso dice él Tiene suerte, tiene peña, las mujeres enloquecen De mi compadre, es todo un león Todas las chicas del ejido lo conocen Todas las tardes en su cuaco siempre pasa como rayo Pero loquillas no saben que el que sufre es el caballo Pues oye, más de cien kilos de puras virtudes y sabiduría arriba del payo Cuando haya baile, ahí lo verán Todas las chicas hacen fila Pues con él quieren bailar Con él se mueve, marcha y empaja Les da tres vueltas y les quebra La levanta, la voltea Con ritmo las cantonea Y otra vez vuelve a empezar Pon su barriga enamorará Y sus palabras al oído, cariñitos, detalles, florecitas, chocolate Tus vestidos, cacucates, palomitas en el cine A todas conquistará Todas las chicas del ejido lo conocen Todas las tardes en su cuaco siempre pasa como rayo Pero loquillas no saben que el que sufre es el caballo La gente del pueblo se preguntaba ¿Por qué mi compadre seguía gordito? Si todas las tardes subía la loma el viejo Pues es que... Es que el flaco era el caballo, pariente Cuando haya baile, ahí lo verán Todas las chicas hacen fila Pues con él quieren bailar Con él se mueve, marcha y empaja Les da tres vueltas y les quebra La levanta, la voltea Con ritmo las cantonea Y otra vez vuelve a empezar Con su barriga enamorará Y sus palabras al oído Cariñitos, detalles, florecitas, chocolate Tus vestidos, cacucates, palomitas en el cine A todas conquistará Válgame la barriga, señor casancio Pues se me va al aire, oiga A todas conquistará Y a todas conquistará ¡Adiós!